Hola, y bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy, aprenderemos dos métodos para llevar a cabo la germinación del ajo. Este video es un poquito diferente porque si me tomó alrededor de dos meses poder llevarlo a cabo, pero debido a esto, pues aquí ya te estoy mostrando los resultados. En ambos casos tenemos ya los tallos bien formados y un sistema de raíces. Entonces, sin más que añadir, vamos allá. En este primer método utilizaremos dientes de ajo. La parte de abajo es a donde estaba este diente conectado al tallo madre y la parte que termina en punta es la que quedará viendo hacia arriba. Haremos tres agujeros, ya que estaré sembrando aquí tres dientes de ajo, pero considera que no vamos a dejar tanto espacio. Por lo general te digo que son tres veces el tamaño de la semilla, pero en este caso vamos a dejar que la punta del ajo por lo menos se asome un poco por encima de la tierra. Entonces aquí estoy poniéndolo, si te das cuenta no estoy dejando tanta profundidad, es poquito espacio. Y lo único que voy a hacer es meterlos en esta maceta. Ahorita te vamos, voy a hablar un poquito del tipo de maceta. Estas macetas son llamadas macetas de autorriego, de llenado automático, más o menos por ahí reciben este nombre. Lo único que es es prácticamente dos macetas juntas. En la parte de abajo tenemos el agua y están unidas por un tipo de hilo. Este tipo de hilo lo que hace es por capilaridad subir el agua a donde está la tierra y de esta manera mantenemos húmeda nuestra maceta. Para el segundo método utilizaremos un ajo completo. Aquí te estoy mostrando los dos. Uno de ellos es el que utilicé en el método uno. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a quitar esa piel excedente que tienen los ajos. Nos va a tomar un poquito de tiempo para el que quitar la mayor cantidad que podamos. Entonces vamos a comenzar. Aquí estamos quitando poquito a poco. Y así continuaríamos. Una vez que ya pelamos los ajos, si se dan cuenta a este, yo le añadí unos palillos. En este caso específico yo te aconsejaría no ponerlos. Pero yo lo estoy haciendo porque el recipiente en el cual voy a poner mi ajo, pues prácticamente se iba por completo. Entonces yo lo que requiero es que el nivel de agua toque la parte donde estaba unida, donde estaba unido el ajo al tallo madre, o sea, a la parte de abajo. De ahí es donde va a salir nuestro sistema radicular, o sea, nuestras raíces. Entonces lo que estoy buscando es que solo eso esté en agua. Lo demás tiene que estar en la parte de arriba. Ok. Bueno, entonces ya cuando vimos eso, lo pasamos a un lugar en el que preferentemente podamos tener un poquito de la luz de mañana. Si se dan cuenta, en este lugar, pues es prácticamente a las 10 de la mañana. Ya recibimos todo el sol que vamos a recibir. No hay sol por la tarde. Entonces ese es el lugar ideal. Ahora, la razón por la que no había subido este video y no lo quise subir en partes, es porque yo sentía que no había realmente un gran resultado. El resultado yo lo empecé a ver prácticamente al final. Aquí te estoy mostrando cómo se ve, pero a continuación te voy a mostrar fotos de cómo comienza el desarrollo, el desarrollo de las raíces. Y si lo empiezas a notar, solamente uno de los dientes del ajo comenzó a brotar. Bueno, comenzó a arrojar raíces. Entonces aquí podemos ver que solamente es uno. Si acaso, más adelante, podemos empezar a ver, pero ya varios días después, varias semanas después, podemos ver cómo nuestro ajo empieza a arrojar raíces por todos lados. Ya después veo que son dos o tres dientes de ajo y comienzo a darme cuenta que sí funciona y la verdad funciona mejor de lo que yo me hubiera esperado. Porque para el final ya teníamos prácticamente las hojas formadas y ya teníamos nuestros tallos también dados. Lo último que teníamos que hacer era prácticamente sembrarlos. Y para la siembra fue igual. Como ya teníamos la planta desarrollada, no hubo ningún problema. Se sembró. Los únicos consejos que te diré aquí son que necesitas bastante sol y cuida mucho tu riego. Mantén relativamente húmeda la tierra. En otros lugares te van a estar diciendo que tienes que dejar mucho tiempo de sequía, que la planta prácticamente se da sin agua. Pero este es el tiempo en el que más se me ha desarrollado el ajo a la fecha y ha sido con el riego normal que yo acostumbro. Entonces procura no castigar el riego y tendrás buenos resultados. De mi parte sería todo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.